Bueno, en este tutorial vamos a aprender a crear macros. Las macros son archivos de programa que se han descargado y permiten crear diseños rápidos a partir de algunos datos que los metemos. Le damos a herramienta, macros, administrador de macros. Aquí está el administrador de macros y tiene uno que se llama Calendar Wizard. Es un asistente para crear calendario. Si lo desplegamos y hacemos doble clic en asistente, nos sale crear calendario, le hacemos doble clic y nos sale una ventana donde podemos especificar un montón de cosas. Por ejemplo, el año del calendario, el mes, podemos sacar el de octubre, el idioma, español, la semana empieza los lunes, si quiero largo, dos pequeños, anual, como yo lo quiera. Voy a dejarlo como estaba al principio. Los márgenes de la página, crearlo en un documento, en el documento actual, la unidad en pulgada, lo puedo poner en milímetros, por ejemplo. Y la cabecera, también puedo cambiar el tipo de letra, el color, etc. Y el cuerpo lo mismo. Aquí vemos cómo va a quedar, incluso vienen lunas llenas y esas cosas. Que está gracioso. Lo puedo poner en vertical. Bueno, una maravilla. Una maravilla. Vale, y esto son ayudas u opciones que vienen en Corel para facilitar la creación de cierto tipo de documento. Ya se ha generado el calendario. Y... Ahí lo tenemos. Ya podemos cerrar esta ventana. Y ahí tenemos nuestro calendario. Perfectamente configurado. Además se adapta a la página. Esta es una de las utilidades que tiene CorelDRAW. Y... Estable. Entonces, la configuración de CorelDRAW. Y...